Bien, Lagi, muchísimas gracias. Queremos invitarlos el día sábado en las escalinatas del Parque Sarmiento. Se va a realizar la cuarta edición, un escalón por la FQ, por la fibrosis quística. Algo que preocupa a muchísimos y muchas personas en la República Argentina, por supuesto, la padecen. Tenemos aquí en nuestro móvil a Romina, que es de la Fundación FQ. Romi, muchísimas gracias por venir. Un evento muy importante que todos los años toma más fuerza. No solamente por invitar a las personas que padecen fibrosis quística, sino que también, como al correr de los años, los cordobeses se van involucrando más e intentando interiorizarse más sobre qué es la FQ. ¿Qué tal, Caro? Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Y efectivamente, este sábado realizamos la cuarta edición de un escalón por FQ. Este evento nace como iniciativa de la Fundación Cordobo FQ, en conmemoración al Día Internacional de la Fibrosis Quística. Lo que nosotros buscamos con este evento es educar, concientizar, informar sobre esta patología. Tiene toda una connotación. Nosotros subimos los escalones porque la vida de una persona con fibrosis quística conlleva mucho esfuerzo y un esfuerzo diario. Las personas que tienen la patología tienen que naturalizar un tratamiento que es bastante engorroso y difícil de llegar. Entonces, bueno, es como que cada escalón representa las diferentes etapas que una persona con FQ tiene que transitar para poder tener una buena calidad de vida. Lo hacemos en el Parque Sarmiento porque consideramos también que el Parque Sarmiento es como un gran pulmón verde enclavado en nuestra ciudad, en el medio del esmog. Entonces, bueno, por eso te agradezco el espacio para invitar a la gente. Nosotros convocamos al ciudadano común, tenga o no relación con la patología. Se va a entregar folletería, es un evento familiar, va a haber diferentes actividades. Así que, bueno, los invitamos a que se sumen, a que se informen, a que conozcan de qué se trata esta patología. Porque, bueno, sumado que es un tratamiento complicado, una enfermedad complicada, está bueno que las instituciones y la gente sepa y conozca qué se trata para ayudar a esas personas y no solamente a la persona, sino también a las familias. ¿A partir de las 11 de la mañana en las escalinatas del Parque? Efectivamente, de 11 a 13 en las escalinatas del Parque Sarmiento. ¿Hay que anotarse previamente o directamente la familia puede ir? No, no hace falta, directamente los esperamos ahí, ese día se segan y bueno, y disfrutan una mañana con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Romy. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, invitarlos, Lai, ¿no? A tomar conciencia de mucha gente con fibrosis quística y también muchos de nosotros que no conocemos puntualmente todas las vicisitudes, todas las complicaciones que viven las personas con fibrosis quística. También está bueno que nos sumemos, aprendamos y acompañemos a la familia en general, ¿no? Bueno, perfecto. Gracias, Carolina. Gracias, muy amable. Gracias.